... Siendo ya las 10 con 38 minutos, estamos ya de regreso en este segundo bloque de más positivo y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, la Ceremi de Medio Ambiente, Daniela de La Jara nos acompaña para hablar sobre dos temas en esta mañana de lunes, el último ya de este mes de enero. Ceremi, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día, Matías, muchas gracias por la invitación. Ceremi, vamos a hablar de dos temas, uno que es el Fondo de Protección Ambiental, que ya se dieron a conocer los resultados, y otro que tiene que ver con este proyecto de ley que ya sortió en primera instancia en el Congreso con una aprobación, ahora pasa a discutirse al Senado, que es la Ley para la Naturaleza, que va a crear un organismo ahí que va a estar obviamente a cargo de la administración de algunos espacios medioambientales. Pero vamos a comenzar con los proyectos ganadores del Fondo de Protección Ambiental. Son siete iniciativas las que se trabajan en este aspecto, relacionados con proyectos sustentables y también el tema de cómo educar a la gente para ir generando un mayor cuidado a los espacios naturales que tenemos. ¿Cuáles fueron en esta instancia los proyectos ganados y cuáles van a ser las comunas donde se van a ejecutar? Sí, efectivamente, la semana pasada comunicamos a la ciudadanía sobre los resultados del Fondo de Protección Ambiental para el año 2023. Tal como señalaba, se trata de siete proyectos que se han adjudicado acá en la región del Maule. Cinco de ellos son a través de líneas de trabajo para la ciudadanía y dos de ellos para establecimientos educacionales. Dentro de los que se refieren a la ciudadanía encontramos líneas temáticas referidas a la conservación de la biodiversidad, a cambio climático y también economía circular y residuos. Un ámbito importante a destacar es que cada una de nuestras provincias ha sido representada con la obtención de uno de estos fondos. La verdad es que se trata de fondos que son muy relevantes para nuestra mirada ministerial, toda vez que es muy importante fortalecer a las comunidades, a las personas y la ciudadanía en general para trabajar temáticas ambientales. La crisis que vivimos actualmente en todos estos ámbitos nos refuerzan la necesidad de fortalecer en el cambio cultural y en el trabajo territorial en la toma de conciencia. Por lo tanto, estos fondos vienen muy precisos. De hecho, si quieres podemos mencionar algo de lo que se trata. Vamos detallando aquí cuáles son los proyectos finalmente ganadores. Sabemos que hay Talca, Linares, Curepto, Cauquenes y Curicó, principalmente las comunas que se van a ver beneficiadas con estos recursos. Efectivamente. Podemos partir con Linares. El proyecto se trata de un invernadero comunitario en la zona de Ancoa. Sabemos que esa zona es muy relevante. Está el Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achigüeno. Y esto también es una iniciativa que pone en valor el trabajo territorial porque esta es una presentación realizada por la Junta de Vecinos del primer paso de Galancoa. Por lo tanto, es un reconocimiento también al trabajo realizado en las temáticas de conservación. También tenemos, hablando de Talca, una institución muy reconocida en la región, que es el Club del Árbol. El Club del Árbol, el proyecto que está trabajando es el desarrollo de micro bosques urbanos. Evidentemente, la línea que pretende trabajar esta iniciativa tiene que ver con cambio climático. Toda vez que, si tenemos más áreas verdes, más bosques, evidentemente contribuimos a la disminución de la temperatura, ¿no es cierto?, a que exista más oxígeno también en nuestra atmósfera. Y así las líneas temáticas van desarrollándose en distintas fórmulas. En Curepto, la línea de trabajo tiene que ver con la conservación de la biodiversidad del borde costero de Curepto. Sabemos que nuestras playas son un sitio importante para la nidificación de aves playeras, por ejemplo. Y en nuestra zona del Maule tenemos importantes especies de fauna nativa, especialmente de aves, pero que están en grave riesgo. El riesgo en las zonas costeras, bueno, dice relación con distintas actividades, ¿no? Pero hay una que es muy grande... Con las motos de arena que pasan por ahí... Contaminación, no es verdad, basuras, que eso también influye, porque también impacta la cadena alimenticia de los animales. Pero en este caso también los perros asilvestrados. Entonces este proyecto tiene que ver justamente con cómo contener, cómo de alguna manera también protegemos a los perros que han sido abandonados, pero que también están causando un grave daño a las aves. De eso se trata el proyecto en Curepto. Y también se encuadra, como podemos ver, en la línea de valorar y conservar la biodiversidad de nuestras especies. También tenemos otro en Cauqueles, que se refiere a una actividad más bien comunitaria, pero que también tiene que ver con la protección y, en este caso, cambio climático. Está desarrollado por la Junta de Vecinos también, la Junta de Vecinos número 2 de la población Villa Ávila. Y el proyecto se denomina Rebrotar nuestra unidad vecinal. Por eso es importante, les mencionaba, fortalecer las capacidades de las personas que trabajan en estos proyectos, que son enfocados en sus territorios. Y finalmente la idea es generar a través de este trabajo la conformación de líderes y lideresas ambientales, porque justamente lo que pretenden es poner en valor los atributos de sus espacios y, obviamente, colaborar a su protección, que, ojo, no es solo un beneficio para las propias organizaciones, sino que para toda la comunidad. El último. Nos queda uno. El de Curicó. Curicó, que es un proyecto que tiene que ver con economía circular. Y es un proyecto que es muy relevante, toda vez que también trata una temática nueva, pero que ya estamos viendo los impactos que genera, que es la contaminación por la ropa, la ropa en desuso. Sabemos los efectos que genera en orden a la contaminación y también la cantidad de agua que se produce, ¿no es cierto?, que se utiliza para la producción de ropa. Pues bien, este proyecto justamente trabaja en esa línea. Y este está situado en Curicó. Esos son nuestros cinco proyectos de fondo de protección ambiental para la región. Como podemos ver, tratan distintas líneas de trabajo y están totalmente enfocados en sus propios territorios. Saremi, llama la atención que hay dos, si no mal recuerdo, que están enfocados y que fueron impulsados por juntas de vecinos. Lo que igual indica que no es necesario ser una organización social o alguna agrupación quizás medioambientalista para obtener estos fondos. O sea, va también muy enfocado en lo que son territorios pequeños, ¿no? Sí, justamente. Se trata, el fondo está dirigido a organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, pueden ser juntas de vecinos, ONG, fundaciones, también centros de padres, ¿ya?, de los colegios, que tiene que ver con la otra línea temática que llega a los establecimientos educacionales. Lo relevante es ser una organización que no tenga fines de lucro y que trabaje en algún aspecto relacionado con la conservación de la naturaleza. Ceremi, bueno, también hay un aumento de recursos para estos programas, para este año, ¿no?, para lo que es la disposición de estos trabajos, que hubo un incremento ahí, con respecto, bueno, que obviamente va en línea con lo que era este primer presupuesto que va a trabajar el gobierno del presidente Boric, ya que el anterior, obviamente, venía con el de la administración anterior. Efectivamente, sí. Qué bueno que lo menciones, porque justamente el aumento de los fondos destinados a cada uno de estos proyectos es un correlato del compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric en orden a dar y poner en valor las cuestiones ambientales. Se aumentan los montos, concretamente, y además se está trabajando en un fondo FPA extraordinario, ¿ya? Todavía no tenemos la fecha en la cual va a realizarse la postulación, pero es un fondo importante. Por lo tanto, también es relevante recalcar a la ciudadanía nuestro compromiso con las temáticas ambientales. Ahora, bueno, ya dijeron que no tienen como una fecha tentativa para llamar a nueva convocatoria, pero... Ese es nuevo, es un fondo totalmente nuevo creado en esta administración y que pretende tener un impacto mayor porque los fondos son bastante importantes. ¿Por qué vía la gente va a poder estar informada cuando sea ya abierta la postulación? Bueno, nosotros vamos a hacer un comunicado oficial cuando se abra la postulación y, por cierto, lo pueden revisar en nuestra página web mma.gov.cl y también en todas nuestras redes sociales. Va a ser una cuestión que vamos a comunicar con muchas ganas. Lo vamos a publicar en todos los medios que sean necesarios de manera de que todos y todas puedan participar. Bueno, eso entonces con lo que son estos fondos. ya lo mencionaba la Seremi son cinco cinco en total, ¿cierto? Son siete. Son siete, perdón. Son siete. En las distintas comunas Curicó, Curiepto, Linares, Talca y me falta uno. Cauquenes. Cauquenes. Pero nos faltaron los dos en la línea de establecimientos educacionales. Establecimientos, sí. Sí. Bueno, esos están situados en la comuna de Linares. Los dos. Los dos. Los dos obtuvieron el mayor puntaje y también se trata de actividades relacionadas con cambio climático y descontaminación. También son iniciativas presentadas por los centros de padres de estos establecimientos. ¿Y cuáles fueron los establecimientos que obtuvieron los dos? Ah, les vamos a decir los nombres, sí. La Escuela Las Violetas, ¿sí? Y también la Escuela D452 de Linares. Linares, así es. Así que prontamente estaremos ahí. ¿Y cuáles van a ser los proyectos a ejecutar en esas escuelas? Porque, claro, las líneas son, me imagino, diversas. En este caso, ambas están relacionadas con cambio climático y descontaminación. Sí. La primera se trata de un invernadero. Es un invernadero para mi Escuela de Las Violetas. Ahí cabe señalar que en este colegio se han realizado ya fondos de protección ambiental anteriormente relacionados con economía circular, ahí hay un cuerpo educativo muy comprometido con las temáticas ambientales y siempre permanentemente están presentando proyectos, iniciativas. O sea, en general también es importante destacar que cuando se realiza un fondo de protección ambiental también se genera una vinculación con nuestro ministerio y con otros actores que son relevantes a la hora de trabajar temáticas ambientales. Así que, la verdad es que el llamado es también a comprometerse, empoderarse en estas temáticas. Las comunidades educativas son muy importantes, trabajan directamente con las niñas y niños. Por lo tanto, esta iniciativa, este grupo de iniciativa también gozan de mucha importancia para nuestro ministerio, sobre todo por las temáticas de educación ambiental. No hay que olvidar que detrás de todos estos fondos de protección ambiental, la idea final es comunicar, enseñar y también entregar herramientas de conocimiento que nos permitan también conocer y mejorar nuestras maneras de vincularnos con la naturaleza. Y el medio ambiente. Así es. Saremi, sobre esta misma temática y vamos a cambiar de tema con lo que fue este avance de la ley para la naturaleza que crea un servicio de la biodiversidad y áreas protegidas, que ya sortió, ya lo mencionábamos al inicio en la presentación, el primer trámite legislativo tras ser aprobado en la Cámara de Diputados por 127 votos a favor, un proyecto que estuvo 11 años en el Congreso, obviamente esperando ser tramitado. No es menor. Cuéntenos, ¿cuál es el principal objeto objeto de tener este servicio de biodiversidad y áreas protegidas? Bueno, Matías, tal como mencionabas, se trata de un proyecto que ha estado mucho tiempo en trámite, 11 años. La verdad es que para quienes trabajamos en temáticas ambientales es un proyecto muy, muy esperado, muy necesario. Y para mencionarte cuáles son los beneficios o cuál es la idea de este nuevo servicio público, primero tenemos que tener presente cuál es la realidad hoy en día. Hoy en día, las áreas protegidas en general o las zonas de interés natural, estas zonas que tienen importantes atributos, ¿no es cierto?, están reguladas, algunas, otras no. Algunas tienen algunos servicios públicos competentes para su protección y otras no. Por ejemplo, hay algunas áreas que están protegidas por CONAF. Las más conocidas para las personas son los parques nacionales, ¿no es verdad?, donde vemos siempre un guardaparque, ahí vemos que el Estado está presente, pero a través de un organismo distinto a nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Mientras tanto, hay otras áreas, que son santuarios de la naturaleza, por ejemplo, que no sé si, me imagino que las personas se pueden dar cuenta que no tienen CONAF. No hay un guardaparque, ¿no es verdad? Bueno, esto pasa porque los santuarios de la naturaleza se rigen por otra ley, otra normativa. Por lo tanto, CONAF en esos espacios no está. Bueno, este servicio público lo que pretende es juntar, aunar y regular todas las áreas protegidas del país, ¿ya? Sea cual sea que sea, puede ser desde un parque nacional, una reserva, un santuario de la naturaleza, etc. Y aquellos que tampoco están protegidos. Es decir, los espacios que tienen atributos naturales todavía, donde hay importantes faunas silvestres, flores silvestres, pero que no están protegidos. Entonces, este servicio de biodiversidad va a ser el ente encargado de dar protección a todas las áreas naturales relevantes para el país. Entran ahí también, Seremi, me imagino todo el tema que, ahora en el último tiempo, yo me he dado cuenta, en lo último del 2010, quizá en adelante, cuando comenzó más el tema medioambiental, de los humedales. Así es. Que hay muchas zonas donde se han tratado de llevar a cabo proyectos inmobiliarios y están cerca, obviamente, de un humedal, por lo tanto, instancias que han quedado paralizadas en este sentido, porque, impulsado principalmente por la sociedad civil, la protección de estos humedales, que son zonas donde también hay biodiversidad, animales, en fin. Sí, efectivamente, las zonas de humedales son muy importantes para múltiples cuestiones. Ya mencionabas la vida, la vida silvestre, que son cuerpos de agua, allí se reproduce la vida, pero también son importantes sumideros de carbono. Eso quiere decir que capturan el CO2 de la atmósfera y, bueno, colaboran a mitigar los efectos del cambio climático, por ejemplo. Tienen otras importantes funciones también. Y lo cierto, tal como mencionábamos anteriormente, muchas de estas iniciativas de protección nacen desde la propia ciudadanía, nacen de los propios intereses de vecinas, vecinos, que, viendo los riesgos a los cuales se enfrentan estas áreas tan importantes, asumen un rol de defensor ambiental. Lo cierto es que también estas áreas naturales van a estar dentro de la protección de nuestro esperado servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Tiene que pasar ahora al trámite del Senado, que hay otra discusión más pendiente. Pero hay optimismo, me imagino, también por parte de la ministra. O sea, 127 votos a favor, ya es algo considerable para un buen debate en lo que va a ser el Senado. Efectivamente, Matías, esta es una prioridad ministerial. Así lo ha señalado la ministra Maiza Rojas en todas las oportunidades en que le ha tocado intervenir respecto de este tema. Y, por cierto, a nosotros, en la instrucción que también tenemos en el Ministerio de Medio Ambiente, dado que reconocemos la importancia de esta regulación. Es vital, se podría decir que es el corazón de nuestro Ministerio de Medio Ambiente proteger la flora, la fauna, la naturaleza en general. Y este va a ser el mecanismo concreto para poder lograrlo, con financiamiento, con personal dedicado exclusivamente para este trabajo. Y, por lo tanto, hay un trabajo de fondo ministerial en orden a convencer, a convocar, a señalar a cada uno de nuestras diputadas y diputados sobre la importancia de avanzar en una legislación como esta. Y me imagino también hay un trabajo con otros ministerios que son encargados de administrar algunas zonas naturales, por ejemplo, agricultura, economía, bienes nacionales, bueno, medio ambiente también y cultura. Lo que mencionaba usted, que son entidades, finalmente, que tienen repartidas las administraciones de ciertos lugares para lo que aquí pretenden juntarlas, en un solo organismo para que sea mucho más fácil la administración. Justamente, Matías, ese es el objetivo. Como ya mencionábamos, por ejemplo, CONAF, que depende, bueno, por sus competencias y su regulación del Ministerio de Agricultura. Bueno, también hablábamos de otros ministerios a propósito de... Bienes nacionales, por ejemplo. Sí, santuarios de la naturaleza que están, bueno, relacionados con el Ministerio de Culturas, por ejemplo, ¿no es cierto?, bienes nacionales, porque también hay bienes fiscales, ¿no es cierto?, bienes nacionales de uso público que, evidentemente, tienen también el primer rol de protección, pero que hoy en día todos trabajan de manera separada o sectorial, como se les llama, ¿no? La idea de este servicio es justamente juntarnos, juntar todas estas potestades, todas estas capacidades con financiamiento, porque eso también es relevante, para poder trabajar en todas ellas estrategias conjuntas de conservación. Es decir, que una no quede regulada, muy protegida, la otra no tanto, esta queda medio abandonada porque está un poco lejos. Bueno, la idea es generar una regulación para todos estos espacios. Por eso es que es un servicio tan esperado, tan requerido y urgentemente requerido, la verdad. Con este organismo nuevo, ¿el Estado va a tener más atribución, más poder en este sentido para la administración, considerando, por ejemplo, lo que fue el tema con este proyecto Dominga, en la zona norte, donde estuvo compleja la situación, finalmente se tuvo que dar un fallo jurídico para echar piedras a lo que era este proyecto? Sí, bueno, la verdad es que para contestar tu pregunta habría que distinguir dos ámbitos. Uno tiene que ver con la conservación de las áreas naturales, de las áreas protegidas, que es propiamente una tarea ministerial, y la otra que tiene que ver con la tramitación de proyectos de inversión, que impactan en nuestros territorios. eso es un trámite que se realiza ante otro servicio público, que es el servicio de evaluación ambiental. ¿Por qué lo señalo como cuestiones separadas? Porque si bien es cierto, nuestra legislación permite que distintos privados, personas, empresas, puedan presentar proyectos que se vayan a desarrollar en áreas de interés natural, esa no es una cuestión propiamente ministerial, ¿sí? Esa es una regulación distinta y que tiene sus propias normativas. No obstante eso, en la medida en que nuestro ministerio avance en la regulación y protección de áreas especialmente sensibles, evidentemente va a haber una regulación que va a permitir entender mejor dónde y cómo se pueden desarrollar ciertos proyectos de inversión. Entonces, son cuestiones distintas pero que evidentemente ayudan a entender cómo nuestro territorio se va, bueno, desarrollando, ¿no? No cualquier actividad industrial puede desarrollarse en cualquier lado. A eso voy. Que era finalmente el ejemplo que poníamos con los humedales, ¿no? Proyectos inmobiliarios muy cercanos a esta zona que finalmente han quedado o han tenido que esperar por alguna resolución medioambiental, el impacto, por ejemplo, que podría tener. Efectivamente. Seremi, hemos llegado al término de esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado y dar a conocer a la comunidad principalmente de estos fondos y, por supuesto, este proyecto de ley que pretende crear este organismo ya para lo que es la administración de espacios medioambientales. Muchas gracias, Matías. Bueno, yo me quedo muy contenta de poder haber transmitido a quienes nos están mirando respecto de estas importantes iniciativas y, por cierto, esperamos poder venir nuevamente a comunicar nuevas novedades en lo relacionado con nuestro ministerio. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente. A ustedes en sus casas los dejamos invitados a seguir en la sintonía de Canal 30. Ya viene Francisca Balmaceda con otra Seremi de otra cartera. Javier Avivanco va a estar más adelante comentando el tema de estos fondos FUGAPE. Así que quédese la sintonía para saber cómo ahí postular. Pausa breve y regresamos.